En Colombia consumimos 10 millones de empanadas diarias y gran parte de este producto étnico es fabricado a mano. Entonces allí empezamos a identificar que había un potencial grande en el mercado que es un producto de consumo masivo y que era un producto que necesitaba contar con tecnología. Maqui Empanadas existe hace 4 años, es un sueño que tuvo mi padre y que yo lo seguí, que se dedica a la fabricación de maquinaria para la industria de alimentos étnicos latinos, como es la empanada, como es el patacón, como es la arepa, como es la pupusa, todos esos productos que hay por generaciones se han hecho a mano. Maqui Empanadas hoy fabrica toda la maquinaria para que se puedan hacer a gran escala, para que se puedan hacer de manera eficiente y para que se puedan comercializar. El proceso de creación de nuestra empresa fue un proceso bien bonito porque teníamos un sueño de hacer tecnología. Buscamos diferentes fuentes de apoyo y hubo una fuente de apoyo que nos abrió las puertas que se llama el Fondo Emprender del SENA. Posteriormente necesitamos hacer procesos de investigación de ciencia y tecnología y fue con conciencias que en apoyo de ellos logramos desarrollar y poner a punto nuestras máquinas y después vinieron otras instituciones como Manizales Más, ProExport con el proceso de internacionalización nuestro y ahora Impulsa que nos está dando un gran apoyo en el proceso de mejora y de crecimiento empresarial. Todas nuestras máquinas y nuestras invenciones cuentan con protección de propiedad intelectual y patentes. En este momento contamos con una que es supremamente importante que es una protección a 180 países donde nuestro objetivo fundamental es proteger nuestra invención para Estados Unidos. Ya estamos adelantando todos los procesos y así lograr introducir con fuerza nuestras máquinas, marca Maki, empanadas, Made in Colombia. Nosotros vendemos en Estados Unidos, es nuestro mercado objetivo, pero también vendemos en Centroamérica, en Ecuador, en Francia. Hemos exportado máquinas para Australia y Suiza, para España y Canadá. Tenemos competencia en directa nacional, no contamos con competencia, pero a nivel internacional sí. Y los precios de nuestras máquinas son muchísimo inferiores a lo que pueden ser las máquinas argentinas y algunas mexicanas. En el año 2013 logramos una facturación alrededor de unos 200 mil dólares, que es una cifra muy significativa cuando identificamos de que es un producto nuevo, que está a base de un proceso tecnológico y que superamos una gran cantidad de obstáculos en el tema tecnológico de patentes y de licencias para poder posicionar nuestros productos. Hoy que ya generamos empleo, hoy que ya crecimos, que quiero tener una muy buena empresa y queremos ser una empresa muy grande, reconocida a nivel nacional e internacional, que provee soluciones en la fabricación de alimentos. ¡Gracias!